Bueno chicos, ¿vieron que la otra vez Mavi hablaba la otra tarde de Masterchef Celebrity? Masterchef Celebrity. Bueno, una de las que están ahí. Ah, sí, y le iba a decir. Ya tenemos una... Para él. No me quemen en la noticia. Ah, no, no, perdón. Lo que dijimos ayer, hablando al respecto de esto, es que es la quinta edición de este programa, que esta vez va a ser con celebridades, y que no había ninguna celebridad aún confirmada. ¿Tenés alguna celebridad confirmada? Es que ayer dijo Masterchef, y yo dije, no, esta empieza con G. La que pensaba, yo dije, oh, ahí va a estar ella, la de Y, venenosa. Se va a armar un bolón, que dije, se van a tirar los tortazos, pero no. La que estaría confirmada, o por lo menos avanzada en los trámites, es Yanina Maradona. Mirá, Yanina Maradona dice que cocina muy bien. ¿Sí? Ella, ella de ellos... No sé si mejor que no. Y no solo eso, también estaría, y compitiendo con ella, Claudia Villafán. Se van a sacar los trapitos. Suena onda, todas las familias. ¿Quién te enseñó a cocinar? Pendeja, caradura. Ay, perdón. ¿Pendeja es mala palabra? Chicuela. Lo tengo que controlar. Niñita, caradura. ¿Es mala palabra, Oliva, la palabra pendeja? O hace alusión a una niña joven. No va, no va. Chicuela, chicuela, adolescente. Acá el juez de palabras dice que no, va. O sea, si yo hago un audiolibro lleno de insultos, va a tener mucha venta. No vamos. Me asusta, me mire y tela. La última edición fue dos mes 14 de 2015 de MasterChef y ahora vuelve con la conducción de Santiago del Moro. En esta oportunidad, los participantes van a ser famosos, como le contó Mavila Cobara, y según se confirmó varios portales, el aire será en septiembre, en el prime time de Telefe, aunque no se sabe si será en vivo o será grabado. Claro. I don't know. Lo que se sabe es que ya hay varios confirmados. Entre ellos, entre ellos está la chica Maradona Janina y también Claudia Villafa. Y ahí la van a llamar a la oliva y a la, ¿cómo se llama esta otra chica? A todas, a todas. Oliva y la... Hay que generar raíz. Entonces en Telefe se viene todo esto. MasterChef con famoso. Y si me llaman a mí, yo consigo la distancia con una cámara. Sí, yo diría que serías buena, porque soy buena cocinando. Yo lo puedo hacer tipo streaming. Todo, todo. Claro, en vivo. Bueno, ténganlo en cuenta, chicos. Se viene MasterChef. Se viene sorteo de la carne. Y también se viene todo. Del asado. Lo hacemos ya, ya. Atención, manden, manden, manden a todos. ¿Qué está Mavi, la cobara? Son la puerta de Marcos Astre, aquí en la puerta de la radio. Vamos a hablar, porque ha venido una de las felices ganadoras. Porque Pulso está regalando 2.000 pesos todos los días. Amplió el rubro. Primero habíamos comenzado con Taxistas Remiseros. Ahora ganan todos, todos por rubro. Que están participando de Taxis Remis, Transporte, Comercio, El Bañil, Guardia, Domestika. La tenemos a Mavi abajo. Está bien. Con la ganadora de los 2.000 pesos de hoy que ha venido. Ella es comerciante. A ver, Mavi, contanos. Hola. Buenas, chicos. Acá está la ganadora, que es Esteba Don Lucrecia. Muy bien. Contanos, Mavi, ¿qué se dedica a ella? Ella es comerciante. Y ahora les voy a pasar un ratito con ella para que puedan saludarla y felicitarla. ¿Cómo es tu nombre? Celeste. Celeste. Ahora les paso con Celeste, que está acá haciendo el premio. Me está mostrando el documento. Muy bien. Muy bien. Sí, González. Las dos con barbijo. Ahí vi la foto. Sanchez, Celeste, Liliana. Celeste. Y las dos con barbijo. Y ahora les voy a pasar un ratito para que la puedan saludar. Perfecto. Está contenta. Está contenta. Vamos, la gente. ¿A que no? Hola, Celeste. Celeste, felicitaciones. Bienvenida a la radio. Te ganaste dos lucas. Muy bien, Celeste. Gracias. Viniste en este horario porque me cuentan que sos comerciante, que estabas complicada con tus horarios. Sí, sí. Salgo a las tres justamente, así que lo último que escucho son ustedes. Mi amor, ¿y cómo estás con este tema de la cuarentena? No sé qué rubro estás vos. Estoy en un negocio que se vende un poco de todo, digamos. Sí. Bueno, entonces, zampan un poco. Un polirubro, digamos. Sí, sí, sí. Sí. Muy bien, Celeste. Entonces, felicitaciones. Primero, ¿ya tenés planeado en qué lo vas a ocupar a lo que ganaste, a los dos mil pesos? No, todavía no, la verdad, pero vienen bien así. Vienen de arriba y vienen bien siempre. Bueno, Celeste, felicitaciones. Gracias por participar. Tenemos a Mavi Lacobar ahí del móvil, aquí mismo, abajo, en la radio que recibió a la ganadora de las dos lucas. Un beso grande, que lo disfrutes. Gracias por escuchar la radio. Seguiré escuchándola, obviamente. Así es, Mavi, echate un pique, te esperamos acá arriba. Y ustedes también, recuerden, pueden ganar esas dos lucas. Muchos rubros, nombrenme algunos. Muchos rubros. Los que entran, taxis o remis, por supuesto, transporte, comercio, albañil, guardia, doméstica, estudiante. Y si sos estudiante, tenés que mandar tu libreta de estudiante en una foto al 351-859-0858. El de dos lucas por día. Tienen que mandar la foto, con todos sus datos y con todo ese reporte para que ingresen en el sistema por los 2.000 pesos que te regala Pulso. Y ya volvemos con el torteo del asado, mi amor. Los sorteos. Le entregamos dos lucas. De los bolsones. Y ahora bolsones de asado. Cargala, me sale. De asado. De rigorífico logros. Que la gente estuvo participando, mandando la palabra asado, nombre, apellido, últimos tres del DNI a nuestro celular. Desde el día lunes. Desde el día lunes. Claro. Pero hay muchos, muchos mensajes. Sí. Mil. Vamos a ver si el entero... Llegan y llegan y no dejan de llegar, como dicen más. Dejan de llegar. Mira, hay cerca de... Espera, pero acá veo el sistema, no me lo puedo creer. Cerca de... Un montón. 5.000. ¿Menos? Pará. 5.421. Ah, bueno. Vamos. Vamos. Es lo que dice el sistema. Pero, mira. Por favor. Muy bien, muy bien. No te... 5.421. Claro. Sí. Ah, bueno. Es flota. Sí, colda. Es una mujer la que ha salido en el sistema, es el mensaje 3.240. ¿Sabrán ser asado? Sí. Decime el nombre, no seas malo. El nombre es de una reina, la reina Sofía. ¿Sofía? Sí o sí tenés que decir hola pulso. ¿Hola pulso? Si no, lamentablemente tenemos que cortar la comunicación. Hola pulso. Hola pulso tenés que decir, ¿eh? Ay, Sofía. Tres últimos números de Sofía, 206. Sofía. Mandó mensaje, a ver. Hoy, el 18 de junio también se anotó. Te canso. Sofía, hola pulso. Vamos a llamar, a ver. Tiene que decir sí o sí. Hola pulso. Chicos, chicos, chicos. Hola. Por el azar, no me sentí eso. ¿Hola? Corteno. Sonamos. No, ¿sabes lo que estaba bueno? Decirle. Decirle. No, que es mala. Sí, vos te habías anotado. No, perdiste. Goqui no le quiere decir. Lucrecia, usted dice que le digamos. Te perdiste una... Está buenísimo. No le decís. Te llamamos, decís hola. Mavi tiene la maldad en la mañana. Hola, ¿cómo estás? ¿Vos no te anotaste en un sorteo para un bolsón de 5 kilos de asado? Sí, te lo perdiste. Tenías que decir hola pulso. Bueno, entras nuevamente en el sistema. Un mensaje. Pero la... Igual no nos pasa hace mucho tiempo. Siempre dicen hola pulso. Están firmes a través del teléfono. ¿Por qué no vas a llorar al campeón? Hola pulso. Hola pulso. Hola pulso. Hola pulso, señores. Si no... Ay, Sofía. No hay tutía. Hola genio, ¿cómo están ustedes? Pero cómo te quiero, mi amor. Mensaje. 1623 de los 5 mil y pico que entraron. Hola pulso. Hola pulso. Natalia se llama. Natalia. Hola pulso. Tres últimos el DNI, tiremos por las dudas. Tres últimos. Dos, dos, siete. Dos, dos, siete. Mirá, era para... Natalia, Natalia. Dos, dos, siete. Natalia, Natalia. Hola pulso. Natalia, por favor. Hola pulso. Mandó todo. Hola pulso. Sí. Vamos, vamos. Era para... Natalia, señores. Natalia, señores. El destino. Dale, dale, dale. Natalia, le ganaste la bolsa de asado. Bolsa de asado para vos. ¿No te escuchás siempre, Nati, o estabas de casualidad escuchando justo? No, siempre, siempre. Bien, Natia. Contame, ¿qué estás haciendo? Todas las fiestas con ustedes. ¿Qué andas haciendo en este momento? Y escuchándolos, acomodando un poco la casa, así que... Muy bien. Tranqui, tranqui. ¿Estás en pareja, casada? Soy casada, con dos niñas. Ay, tu marido sabe hacer asado, te va a amar. Por... Por Dios. Y viene el cumpleaños de mi gordo el domingo, así que bueno, me viene de diez. Ah, cinco kilos de asado te ganaste. ¿Cinco kilos? No, Natalia. Asado de exportación, o sea, vas a quedar como... Ay, cinco. Son unas grosas. ¿Vencio el cumpleaños del hijo? No, tu marido te tiene que, no sé, hacer un gran regalo, porque decirle, eh, gordito, tengo cinco kilos de asado por el domingo. Natalia. Gratarola. Entre tantas felicidades tengo que hacer las veces de escribano, porque tenemos que chequear todo. Aparecido, Natalia, para chequear y verificar. Sí, dos veintisiete. No, pero... El apellido, para el que te vas a pedir... Bueno, se pierde, dos veintisiete. Sí, era ese, dos veintisiete. Ah, se nos cortó. Nati, tu apellido. Ahí está, Herrera. Herrera, ah, está. Nati Herrera. Dos veintisiete. Dos veintisiete. Bueno, Nati, que lo disfrutes, seguí escuchándonos, escuchaste toda la programación de Pulso. Te felicitamos y te esperamos mañana aquí en la radio de catorce a dieciséis para retirar la bolsa con el asadito. Marcos, a tres mil siete sesenta y nueve. La radio, ahí queda la dirección de la radio. Te esperamos mañana entonces. Gracias. Fueron las copas. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Nati. Besos, mi amor. Por escrito le vamos a pasar la dirección de la radio. Un abrazo grande y a disfrutar entonces del premio. Tenemos el primer ganador. Vamos con el segundo. A ver quién es... Ay, me gusta esa tombola. Tombola. La vida es una tombola, tombola, tombola. Sí. Sí. Arriba, arriba. Bien, 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 bien. Sí, dale, pero qué cheto es esta pica. Chicos. Pero qué cheto es esta pica. Cinco kilos de asado. Sí. Qué cheto, mi amor. Qué asado, mi amor. Hola, Pulso. Hola, Pulso. Hola, Pulso. Hola, Genio. ¿Cómo están ustedes? Ay, la amo. ¿Sabés qué? Mi amor. Pero cómo te quiero, mi amor. Asado. Ay, por favor. ¿Sabés qué? Cae y hay gente que no puso el nombre ni el apellido. Chicos. Es la palabra asado, pero no han puesto nada. El tema es así. Si cae la cosa esta que sortea, te sale la palabra asado. Si no está el nombre, no está el apellido, ni los últimos tres del DNI, te descarta directamente. Mete la mano en los papelitos. Pasamos a otro. A mí me gustaría esto, que hagamos como una fuente, como una pileta. Yo quiero una pileta nacida. Y de vino estás ahí, amarr. A ver, a ver, a ver, a ver. Ha caído. Ay. Un caballero. Vamos, caballero. 828. ¿Eh? Morocho. Leo se llama. Leo 828. Si no decís hola pulso, nos ponemos muy tristes. Decía hola Leo. Es imprescindible decir hola pulso. Leo, 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 Leo. Le ando muchas veces a ver. Hola pulso. Hola pulso. Se bajó el auto, no sé. Hola chicos, ¿cómo estás? Vamos a llamar. Leo. Me mareo, chico. No me mareo. No sé qué están diciendo. ¿Suena o no? Está llamando. Hola pulso. La canchereó, la canchereó, la canchereó me asustada. Leo, por Dios, te lo pido. ¿Cómo estás, Leito? ¿Qué estás haciendo? Acá estoy trabajando. Estoy volviendo al pago. A los pagos. A los pagos. ¿De qué trabajas, Leo? Sí, tengo el electromecánico. Estaba con el cuento. Muy bien, muy bien. La ropa. Estabas pendiente de llamados. ¿Intuías que ibas a ganar el asadito? Es que mirá. Me levanto con pulso. Me levanto con la radio. Lo veo en la tele. Son parte mía. Leo, ¿estás soltero? La quiero ubicar a Mavi Lacoba. Hola, ¿qué tal? ¿Mavi? Sí. ¿Te acuerdas que yo me gané para el Día de la Madre el premio grande? Qué pachero que sos. ¡Me estás jodiendo! ¡Me estás jodiendo! Se ganó. Se ganó. El año pasado. Hermano Matarista. El año pasado. El año pasado. El año pasado para octubre, el Día de la Madre, sorteamos 15 lucas en premios. No, me dio que se lo ganó. Y se lo ganó este jugador, este ganador. Leo. Leo. ¿Y el premio grande se ganó? Pero Leo está casado, me parece. Ah, bueno. Bueno, no nos importa, Leo. Bueno, a mí sí me importa. Tres últimos números del documento, Leo Campos. ¿Estás ahí? 28. Ahí está. ¿Cómo? 8-28. 8-28. Bueno, Leo, mañana pasás por la radio y te damos el premio. ¿Con quién te vas a comer el asalto? Carne, carne. No, con la familia. Carne. También. Te van a amar. Yo tengo tres viejos. El domingo se puede con la filia. Así que, ojito. Escuchame, mi amor. Mañana te esperamos de 14 a 16 aquí en Epernet con Coqui para retirar la bolsa. Y de paso, bueno, la vengas a Maris si querés un ratito. No, bueno, está comprometido este señor. Así que no, yo no voy a bajar. Vale. Te aviso, no. Vale. Un beso grande a todos. Gracias, Leo. Sí, gracias, Maris. Gracias, chico. Natalia Herrera, 2-27. Leo Campos, 8-28. Los ganadores del asado. Sí, qué lindo. Perfecto. Marco Sastre, 1-769. La dirección de la radio para el asado. Un tema, de más, de Haga de Escribano. Con la que felicidad cuando la gente está conectada, nos sigue de esta manera. Y nos vamos a una pequeñita pausa para desayunar. Sí, vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos, nos vamos. Sí, así es, entregamos dos lucas, dos bolsas de cinco kilos de asado, mi amor. ¿Qué más querés? Mañana tenemos sorteo de Seguí la pata, que nos vamos a estar sorteando dos patas para dos personas. Y seguimos con las patas. Seguimos con las patas. Seguimos con las patas. Mucho otro la gente. ¿Qué pretende usted de mí? Venimos acá con sueño y sin embargo les alegramos la fiesta. Venimos a la onda. Hay que aclarar a los ganadores del asado que tienen que venir en el horario del programa. Con coquit de 14 a 16. Si no mandan a alguien en su nombre. Claro, alguien con documento y demás. Con algún documento. Mucha gente feliz, señores. Bueno, hemos cumplido nuestra misión en la tierra. Sí, deberíamos prestar y de... Ay, a mí. A nosotros mismos. Este programa nos recicla la energía. Mami Jacobara ya está lista para ir a... Te voy a tirar una bomba de estruel en el patio. ¡No! ¡Qué violenta! Querida gente, como todos los días se los digo, ha sido un placer enorme acompañarlos durante estas dos horas. Sigan con la programación de UL, que esto que esta radio crece, crece y no deja de crecer. ¡Muy bien! Los dejamos con el Club de los Enroscados, con Luis Bruno y Charla Dockliani. Ha sido un placer. Nos reencontramos mañana a las 14 horas. Gracias, Demian Díaz. Gracias. Gracias, Mami Jacobara. Gracias, Elba Nanon. Y gracias a el DJ Robert. DJ Robert.